Ustedes van a primera vuelta en octubre y aquí a mi modo de ver pasa lo siguiente, ¿verdad? Burlitz, Patricia, a mi modo de ver está muy cerca ideológicamente de mi ley y por tanto a mí me da la impresión de que le va a costar mucho a ella y a lo que podemos llamar el macrismo, ¿verdad? O la derecha del macrismo, no sé, como quieras decirlo. Decirles confíen en mí de vuelta porque no vamos a repetir los errores y creo que ese electorado eventualmente va a terminar decantándose por mi ley. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero como son dos propuestas, digamos, muy semejantes, este, como decimos en Paraguay, este es el purete, ¿verdad? Mi ley es el purete. Sí, yo creo que mi ley y Burlitz, pese a que son dos alianzas diferentes, tienen propuestas similares. ¿Qué es lo que sucede? En los pasos del domingo queda fuera de, cambiemos, del partido Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una persona con buena imagen, cuidada por los medios, que gestiona y que tiene ideas más no tan radicales como Patricia Bullrich. Lo que nos da la pauta de que la gente sí quiere un cambio radical, porque Patricia Bullrich promete también, al igual que Javier Milley, terminar con el gasto del Estado, achicar el Estado y también, entre otras cosas, avanzar contra una modernización del trabajo y terminar contra la industria del juicio y darle más autoridad a las fuerzas de seguridad para combatir el delito en Argentina, que es también una de las principales falencias del gobierno. Entonces hay una tendencia de que la sociedad giró hacia esas propuestas, porque hubiera sido otro panorama si el ganador, juntos por el cambio, hubiera sido Horacio Rodríguez Larreta, con propuestas más moderadas, con un hombre más de diálogo. Y no sucedió eso. Lo que quiere decir es que el que quizás la va a tener más complicada va a ser Sergio Massa, porque en una posible elección pueden pasar a una segunda vuelta Bullrich y Milley, dos personas con propuestas radicales, con propuestas bien certeras de achicar el Estado, de ser más punitivista a la hora de la seguridad. Y después, bueno, la sociedad elegirá por cuál. Pero creo que quien la tiene más difícil es Sergio Massa. Ahí no coincido porque la gente ha elegido en el voto democrático de que necesita propuestas más contundentes. No, yo coincido contigo 100%. Es más, yo estoy... Mirá, no te quiero aventurar, porque viste que en esta profesión nuestra es medio complicado meterse en profecía, ¿verdad? Pero yo creo que los números de Sergio Massa, pero más que los números, la administración desde el Ministerio de Economía argentino, no son buenas, son francamente malas, ¿verdad? O sea, a ver, vos le estás pidiendo a la sociedad que confíe en un tipo que te disparó la inflación al 140%, que te disparó el paro, que te disparó, digamos, todas las malas variables que se pueden desde el Ministerio de Economía y vos no le... O sea, yo no entendería, o me sería bastante difícil entender que haya algún argentino que, digamos, con los datos, no te digo el que no está informado, eso yo entiendo, pero el que tenga los datos, decían, no, yo a este tipo, por favor, que se vaya a su casa ya nomás. Sí, y además hay un punto que nombrás vos, los paros. En Argentina en el último tiempo hay una gran tendencia y por eso también han tomado fuerza Bullrich y Milay, que es el tema de los paros. En el último tiempo, con los aumentos, con los problemas laborales, con los problemas sindicales, se han visto muchísimas protestas en los centros de transbordo, al regreso de la gente de su trabajo. Entonces, de pronto, le cortan el tren, al mediodía, cuando va al trabajo le cortan las avenidas. Entonces, la gente se empezó a cansar de eso, de ir a trabajar y quedarse colapsado dos horas en un colectivo o en su auto, camino a su trabajo, o volver a las seis de la tarde, cansado, después de la jornada, un viernes, y que te corten el tren y no tener cómo volver, y que te haga un paro el colectivo y no tener cómo volver. Se desgastó de eso. Entonces, es una también de las propuestas de Bullrich y Milay terminar con eso para que la gente pueda ir y volver de su trabajo con total normalidad. En tiempos normales, eso se llama libre tránsito, pero no son tiempos normales. Y es algo que Sergio Massa hasta ahora no pudo resolver y que es la figura más importante de Argentina por sobre el presidente en estas horas. Sí, bueno, convengamos que Alberto Fernández, bueno, yo no sé si ya llegó a Asunción Alberto Fernández, él y me... ya está. O sea, lo tenemos aquí ahora, mi querido Alan, el presidente de usted está con nosotros. Y bienvenido, ¿verdad? Entre paréntesis. Bueno, una... Vayamos un poco a la cuestión programática, Alan, si me permitís. ¿Podrías vos contarnos? Te pido brevedad y síntesis, ¿verdad? No tengo que pedirte, ya sabés. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre el programa de Milay y el programa de Menem? Ok, sí. Bien, el programa de Menem lo que impuso es básicamente un 1 a 1, que el peso valía igual que el dólar. Sí, señor. Lo que hizo es privatizar todo para tener reservas y que el dólar tenga igual valor que el peso. Eso es lo que propuso Carlos Menem. Lo que dice Javier Milay es que el peso no sirve para nada, tenemos que avanzar hacia una dolarización de la economía, hay que dinamitar el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central financia el gasto de la casta, los planes sociales, según Javier Milay, los planes sociales, la inflación cuando no se puede sostener el asintencialismo. Entonces dice que hay que poner una bomba ahí, terminar con eso y dolarizar la economía, ir y avanzar con una moneda seria porque el peso no sirve más. Carlos Menem era peronista y se encontraba en un momento quizás de unidad del peronismo. Venía Argentina con una democracia bastante floja luego de una dictadura y Menem lo que hizo es unir al peronismo y dijo, síganme, no los voy a defraudar. El pueblo lo votó y lo que hizo él es vender YPF, Aerolíneas Argentina y todas las empresas argentinas para poder tener reservas y que un peso valga un dólar. Hasta que se terminó en el 2001. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!